Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegante, un saludo desde el Coliseo de Los Ángeles, California, hoy jueves 17 de junio del 2021, saludos, estamos en el Coliseo de Los Ángeles, California, hoy se llevan a cabo las graduaciones de los estudiantes, así es de que felicidades para todos los estudiantes, se lo merecen, y gracias por su esfuerzo y a honor de los padres, les doy las gracias a todos los estudiantes y a mi hija Chabelita, felicidades por su mérito y su logro y por su paciencia, y ahí está su pago, por todo su esfuerzo, por todo su esfuerzo que te hizo, y felicidades a María Isabel Álvarez Mendoza. ¿Está tomando felicidad? Bueno, pues allá, ven caminando. Allá están los, los otros, mira, donde está Chabelita, ¿no? Sí. ¡Muñata! No estaba grabando, Maguito, todo el rato ese, que yo estuve hablando. Todo el rato que yo estuve hablando, no estuvo grabando. Acá vienen entrando. Todo el rato que yo estuve hablando, no estuve hablando, no estuve hablando. Todos los estudiantes. ¡Muñata! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí van pasando... Todos los estudiantes. Right here, straight down in front of me, look. See my hand, where my finger is going? Straight ahead. Right there, right down and right... Right here. He's about to be... He's right here, y'all don't... No, right here, good. He's looking right here. See these people walking in. He's about to be at the point. One, two, three, four... Look, right here at the corner. See the graduates coming up? He's about to walk up the stairs. That's him, right there. Right here, he's walking up the stairs right here. That's him, right here. Graduate! ¡Gracias! 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 ¿Van a bajar más? ¡Gracias! 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 Luego se va a llevar a cabo las entregas de los diplomas a los graduados. Bueno pues, todo eso es el coliseo, no se llenó. Todos estamos acá de este lado. Gracias. Estamos, toda la gente de este lado. Bienvenidos a la graduación de 2021. We are excited to have you here today. Prior to entering into our program and on behalf of all three principals here today, I say to the Alliance Doctor Ogomoe in High School, Bienvenidos, miembros del personal de las escuelas Alliance y las familias y amigos de nuestros trabajos. Lo más importante, bienvenidos a las clases de graduados de los estudiantes. Estamos emocionados de tenerlos aquí hoy. Antes de ingresar a nuestro programa, en nombre de los tres directores aquí, hoy, quiero decirles a nuestras clases que es gratis.